Casi todo el día pienso, cuando pienso en las mujeres, en saber si tú me quieres, como yo te quiero a ti. Casi no me importa nada, de que sonrías a otros, me importa lo de nosotros, no me importa lo demás. Es que tengo alma de artista, puedo ser muy liberal, inclusive hasta egoísta, pero envidioso jamás. Casi todo el día pienso, cuando pienso en las mujeres, y al saber que tú me quieres, no me importa lo demás. Es que tengo alma de artista, puedo ser muy liberal, inclusive hasta egoísta, pero envidioso jamás. Casi todo el día pienso, cuando pienso en las mujeres, y al saber que tú me quieres, no me importa lo demás. Casi todo el día pienso, cuando pienso en las mujeres,